También hay etapas, no sé si, o sea, no siempre va a ser de gozo, 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 o sea, las relaciones son así. Pero ¿qué tal la reconciliación, mi Gaby? Muy buenas, nos gustan esas, pero yo creo que no tiene que ir tan empicada, ¿no? No, sí. O sea, por supuesto que hay bajadas en todas las relaciones, pero que no sea como que de abajo, abajo, abajo y ves que no se levanta. Es que también depende de lo que lo esté llevando para abajo, ¿no? Ahí es como hacer un análisis y de verdad hablar frente a frente y decir pues hacia dónde van. Yo creo que siempre que tienes un camino y los dos van hacia el mismo rumbo se puede arreglar, mientras haya amor. Justo cuando te pones realmente a hacer una balanza, o sea, porque sí es muy importante, a veces uno va dejando pasar tantas cosas, a mí me ha pasado. Dejé pasar incluso en una ocasión, una Navidad, donde neta me la pasé llorando por celos, o sea, por celos, por un panchito que ni alcazo. Y entonces cuando ya puse todo en una balanza, dije no inventes, he sido más triste que lo que he sido feliz. Entonces sí es un poquito tóxica. A mí se equivocó. No, pero los celos eran hacia mí, o sea, a mí me hicieron de bronca por celos. Y tenía razón, confiésate. Y no, honestamente nada que ver, ¿eh? O sea, lo peor es que estaba trabajando para poder irme de vacaciones con él, ¿sabes? Y era, o sea, fue terrible y la pasé llorando una Navidad y aparte llegué tarde a la cena con mi familia, cosa que no se merecen, ¿estás de acuerdo? Sí. Lo dejé pasar en ese momento, dije, pues no pasa nada, pues igual son celos. Y cuando ya llegó el momento de poner las cosas en una balanza, sí dije, guau, no puede ser posible que estas fechas tan importantes la pasé tan mal. O sea, no hay punto de comparación, ahí no hay donde, no hay un equilibrio. Es que a veces es bueno hacer catarsis, llegar, tocar fondo, porque de ahí vamos para arriba. Es bueno, es bueno saberlo. Pero a ver, ¿cuáles son esos foquitos rojos? Esas señales que nos dicen, ojo, estás en una relación tóxica. Gabi, ¿tú cuál crees que sería una, así, un foco rojo, una bandera? Fíjense que una que se me hace muy importante es cuando te quieren controlar por medio del dinero. Muchos hombres lo pueden hacer y creen que es como de, ah, 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 a ver, aquí apúntame, aquí dime, si no, no te doy, a dónde vas a salir, ah, quieres dinero, ¿para qué lo quieres? O sea, este control financiero de parte de uno de ellos, ojo, no estoy diciendo que siempre sea de los hombres, por supuesto que también, también puede ser de nosotras las mujeres. Exacto. Pero, por lo general, se presta más de parte de los hombres porque es lo que nos han enseñado, que son los que mantienen, ¿no? Exacto. Oigan, ¿y les ha pasado cuando se molestan si sales sin él, si no los invitas al plan? Y muchas veces, pues no sé, o sea, tanto hombres como mujeres, ¿te quieres ir solo con tus amigos o te quieres ir solo con tus amigas? Y está bien, pero siempre y cuando hay estos acuerdos y le avises, por supuesto, a tu pareja de, oye, hoy me voy con mis amigas. O sea, porque sí creo que cuando no avisas y ya estás en una relación seria y cada quien se va por su lado, creo que tampoco no está tan padre. No, 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 claro, siempre avisando, pero que no tiene nada de malo, ¿eh? Y muchas veces decimos, oye, es que van puros hombres o van puras mujeres y aunque fueran mix, ¿eh? A veces necesitas ese tiempo o a veces son súper amigos y súper amigas que quieres platicar algún tema en confianza, que te van a dar ciertos consejos, lo que tú quieras, y pues que no lo sé, necesitas el espacio. Yo creo que otra de las banderas rojas que a mí no me gusta nada es cuando se pierde el respeto a la privacidad, cuando se meten a tu celular o el mame tus contraseñas o déjame ver qué te escribió, que te empiezan a reclamar, pero ¿por qué le diste like y por qué te dio like y por qué te...? Yo creo que ya cuando pasan esta raya de meterse a tu celular, híjole, es terrible, es como para mí un foco rojísimo de, ojo, estás en una relación tóxica. Sí, no sé si está cañón, esto del celular, la verdad es que yo nunca lo he dejado pasar, sí es un súper foco rojo, ¿eh? Sí, a mí también se me hace así como una falta de respeto. Sí, obviamente tú sabes la contraseña de tu pareja y él sabe la tuya y sabes que no tienes nada que ocultar, dices, ahí está, no pasa nada, tú te puedes ir al baño, meter a bañar y obviamente la dejas, no pasa nada. Pero ya que se estén metiendo y obviamente aprovechando cualquier circunstancia para estoquearte, para ver qué haces, qué aplicas, a quién le escribes, no, ojo, eso ya se hace un psico maníaco ahí. Era para poner música, no para meterte el correo, el WhatsApp, el e-message, espérate. Sí, sí. Ya estás en Facebook, en el e-message y todo. Ya sé, es muy feo, a mí me ha pasado y se siente feo, ¿no? Hay más, por supuesto, más banderas, por ejemplo, te planea la vida sin pedirte opinión, oye, que hasta para irte a comer, es, oye, ¿sabes qué? Mira, en lo que te fuiste al baño, yo ya te pedí la sopa que tanto te gusta, te pedí también un cortecito, luego ya te pedí incluso hasta el postre, es lo que siempre comes, ¿no? Pero bueno, a mí, a mí, a mí con la comida me encanta, eso sí. O sea, pero una cosa, una cosa es que te lo hagan una vez, a que te lo hagan siempre, que ya se quieran controlar. O en viajes, así de, tengo dos días de vacaciones y que ya te organice a dónde van a ir sin preguntarte, oye, si te antoja más que hacemos juntos. Híjole. Así que no te tomen en cuenta, ¿no? Es que, oigan, sí tengo experiencias cañonas, de, igual me pasó en una en Año Nuevo, ni me preguntaron para dónde, si quería o no quería, o sea, nada más era, pues voy a hacer el plan de Año Nuevo, y yo así de, este, gracias por la consideración, está muy bien el lugar, está perfecto. No, claro, no fui. Mira, qué cosa. ¿Cuál sería otra, mi Ceci, qué se te ocurre? Pues, por ejemplo, cuando te cobran los favores, los favores no se cobran, ¿estamos de acuerdo? Ay, depende qué favores. Eres golosa, golosa. No, 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 también hay quienes incluso te hacen sentir como, en el tema de los favores, como yo te ayudo, o sea, sin mí no podrías, ya viste lo que conseguí para ti, ya viste lo que te ayudé, no, no está padre. Que te los estén cantando, ni que te los estén cobrando, ni, ni que te pidan los regalos de vuelta, porque ya lo dado ya no se regresa. Muy bien. Exactamente. Otra bandera roja, yo creo que cuando te hacen sentir que sin él o sin ella no vales nada, ¿no? Así como, sin mí no tendrías esto, sin mí no lograrías esto, sin mí no tendrías este trabajo o este sueldo o este... O sea, a ver, sí está bien que apoyes a tu pareja, pero no, no significa que sin ti no es nada, ¿no? Claro. Hay una también que es muy famosa, yo no sé si les ha pasado que te da miedo opinar algo enfrente de tu pareja, cuando incluso ya no eres la misma o el mismo con tu pareja, pero con tus amigos sí, les ha pasado como perder esa esencia, que dices, ay, ¿cómo le digo, cómo le explico para que no se enoje? Mejor ya no lo opino, ya no digo, ay, eso sí, aguas. ¿Qué ha pasado, Gaby? Yo tenía, sí, claro, yo en algún momento tenía que ocultar y eran viajes de trabajo y, no, hombre, era como si fuera a decirle a mi jefe o algo, ¿sabes? Como que, hijo, le esperaba que se fuera llegando la fecha y luego, ay, ¿cómo le digo? Hasta que no, obviamente, no, no, esto no funciona. Pues no. Y cuando hay celos, ¿qué les digo? No, hombre, se vuelve todavía más tóxico porque de verdad la gente luego cela hasta con la persona menos indicada que dices, oye, espérate, iba con mi familia, sí, pero ese tío no lo conocía. Exacto. Oye, y se siente tan feo. A mí me ha pasado que en una relación yo fui celosa y se siente horrible, horrible ser celosa. Te sientes súper insegura, sientes que todo el tiempo te van a poner el cuerno, pero cuando terminé con esa relación dije, no más, esto de los celos no me gusta nada. Y fue, me volví así porque justo perdoné una infidelidad. Confié y me lo volvió a hacer y me lo volvió a hacer, me lo hizo mil veces. Entonces, eso hizo que me volviera súper celosa. Y al siguiente novio, cuando empecé a sentir estos celitos, dije, no, a ver, la tóxica soy yo, hay que reconocerlo y sí se puede, sí se puede cambiar. Sí, claro. Yo ya no soy celosa. No, definitivamente. No, si te quieren poner el cuerno, te lo van a poner a las 10, 11, 12 de la mañana, de lunes a jueves, o sea, no tiene que ser en la noche con las amigas. No, la verdad, yo creo que hay que confiar, hay que confiar. Pero saben que también están estos que te sobreprotegen y tanto hombres como mujeres, que a veces avísame cuando llegues o haces un pancho mundial, es que no me avisaste que llegaste y creen que me preocupé, pensé que te había pasado algo. A ver, ¿te preocupaste realmente o es un tema de inseguridad, no? Porque a veces hasta envíame tu ubicación en tiempo real para ir viendo que llegues bien, sabiendo que llegues bien, perdón, pero madres, ¿no? Sí, o que te controlan el outfit. También, los que te controlan de, no te pongas esto, y este escote, y esta minifalda, ay, no, touch. Touch. Todas estas banderas que les estamos diciendo son banderas rojas para que tengan cuidado con su relación. Si estás pasando por esto, ¿qué crees? Pon ese ojo muy abierto, pero no todos son malas noticias. ¿Cuál es la solución para lograr salir de una relación que realmente nos está destruyendo? Bueno, pues no hagas caso de lo que dicen las canciones y las películas. Entonces, construye tus relaciones con base, pues, a tus propias convicciones. Asegúrate de siempre tener una profesión, un ingreso y un ahorro, porque entonces no vas a depender de nadie. Y tú te haces independiente, te lanzas sin miedo, aprendes cosas de verdad. Por ejemplo, a lo mejor de tu coche, cambiar una llanta para que no estés, es que esto me lo hacía él, es que yo dependía de él. No, hombre, nosotras sí podemos, ¿no? Claro que podemos, hay que llegar a acuerdos y también con nosotras mismas muchas veces, a veces no irnos como gordo en tobogán para que luego, pues, como dices, no dependamos de alguien. Así es, sí se puede salir de una relación tóxica. Y que creen, al regresar, vamos a reconocer...